Xiaomi es una de las marcas que más saca celulares año con año y por eso mismo a veces no sabemos cuáles son buenos y cuáles son malos. Es por eso que hoy te traigo los 6 mejores Xiaomi que puedes comprar en este año 2024 por menos de 10 mil pesos mexicanos y todos son bastante buenos. ¡Vamos con el video! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Bienvenidos a este nuevo top con lo mejor de Xiaomi y es que a veces saca muchos celulares incluso con el mismo nombre y no sabemos cuál sí vale la pena y cuál de verdad no vale la pena. Así que hoy te traje los mejores, las mejores selecciones en diferentes precios. Así que vamos a iniciar con los más baratos y créeme que aquí vas a quedarte boquiabierto por las características que tienen estos celulares que son excelentes. Con un precio por menos de 3 mil pesos mexicanos iniciando con poco M5S y es que este teléfono a pesar de que ya tiene algunos meses o años incluso sigue siendo una muy buena elección ya que tiene una diagonal de pantalla de 6.43 pulgadas. Es un panel AMOLED con resolución Full HD Plus y a pesar de que no tenemos tasa de actualización elevada creo que sigue dando un excelente nivel sobre todo por su procesador que es un Helio G95 que desde entonces y hasta el día de hoy sigue siendo un procesador que te da buen rendimiento sobre todo en gama media. Y además equipado con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento que es la versión más común que puedes encontrar hoy en día me parece que es una de las mejores compras que puedes hacer. También tiene buena batería de 5000 mAh y carga rápida de 33 watts que no te decepciona y su cámara principal será de 64 megapíxeles. Incluso esta cámara se sigue utilizando con los Poco de hoy en día así que este fue el pionero precisamente con esa cámara. Y a día de hoy lo puedes conseguir por alrededor de 2 mil 100 pesos mexicanos en tiendas como Mercado Libre Amazon 2 mil 100 pesos creo que no hay ninguno que le pueda competir por este precio. Si Xiaomi ya ha sacado el Redmi 13C pero créeme que su memoria no es de la más actualizada así que se te va a trabar y va a ir muy lento el dispositivo así que en lugar de ese Redmi 13C mejor cómprate este Poco M5S. Y aquí en el canal recién tuvimos el Poco M6 Pro te dejo la tarjetita por aquí arriba si no has visto ese video pero creo que hay una mejor opción por el mismo precio. Te estoy hablando del Redmi Note 13 versión 5G y es que chécate sus características tiene una diagonal de pantalla de 6.67 pulgadas es un panel AMOLED con resolución Full HD Plus y 120 Hz en tasa de actualización pero el procesador es el que me parece hace la diferencia. Y es que en el Poco M6 Pro si bien no era malo el procesador aquí tenemos uno muy bueno sobre todo gama media alta. Te estoy hablando del Dimensity 6080 de Mediatek además aquí viene equipado con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento pero la batería también es buena de 5000 mAh con carga rápida de 33W además de que ya contamos con la tecnología 5G y una mejor cámara de 108 megapíxeles. Así que este nuevo Redmi Note 13 es una muy buena elección porque lo encuentras por alrededor de 4000 pesos mexicanos en tiendas como mercado libre así que está más barato que el Poco M6 Pro sin duda vale más la pena. Y ahora vamos con un teléfono que yo sé que a muchos les gusta incluso puede que muchos lo tengan aún te estoy hablando del Poco F4 5G y es que este teléfono ha bajado muchísimo de precio creo que no hay nada mejor porque tiene uno de los procesadores más top incluso a día de hoy. Pero además de eso tiene una diagonal de pantalla de 6.67 pulgadas es un panel AMOLED con 120 Hz en tasa de actualización pero chécate tiene un Snapdragon 870 que como te digo es de los mejores incluso a día de hoy. Además viene con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento que me parecen más que suficientes con 4500 mAh de batería y carga rápida de 67W. Como lo ves está muy bien equipado en todos los aspectos su cámara es de 64 megapíxeles no destaca pero tampoco es mala pero lo que sí ha destacado mucho es el precio. Y es que recuerdo que cuando salió este teléfono estaba por los $8,000, $9,000 pesos en este caso ya ha bajado a $3,900 pesos mexicanos en tiendas como Amazon o Mercado Libre. Yo te voy a dejar los links de compra aquí abajo en la descripción y por $3,900 pesos mexicanos no creo que encuentres nada mejor ni nada que le pueda competir a este Poco F4. Y obviamente te lo recomiendo más que el Poco F5 porque no hay muchas diferencias, el procesador es muy similar además de que el F5 está casi al doble de precio por alrededor de $6,500 pesos así que mejor compra este Poco F4. Y recientemente tuvimos aquí en el canal el Poco X6 5G te lo dejo por aquí arriba en una tarjetita y sin duda me parece una de las mejores selecciones incluso puede ser mejor que el Redmi Note 13 Pro versión 5G que acaba de presentar Xiaomi porque ese teléfono tiene un precio más elevado pero el Poco X6 tiene mejores características. Y es que tiene una diagonal de pantalla de 6.67 pulgadas, es un panel AMOLED con resolución Quad HD y 120 Hz en tasa de actualización. Su procesador es un Snapdragon 7S de segunda generación con 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento además de que tiene una batería de 5100 mAh con carga rápida de 67 watts. Su cámara como te digo tampoco destaca mucho, es de 64 megapíxeles pero tampoco te va a dar malos resultados así que en general es un teléfono muy equilibrado pero sobre todo si estás buscando un teléfono potente y con muy buena pantalla este Poco X6 5G es tu mejor elección. Lo puedes encontrar en tiendas como Mercado Libre o Amazon por un precio aproximado de $4,900 pesos mexicanos que es mucho más barato que el Redmi Note 13 Pro que cuesta aproximadamente $5,700 en su versión más básica. Entonces este Poco X6 5G me parece una de las mejores compras que puedes hacer en gama media para este año 2024. Y vamos con los últimos dos que son los más potentes de todos pero que no rebasan los $10,000 pesos mexicanos porque creo que esa lista la podemos hacer aparte con lo mejor de Xiaomi. Sin embargo estoy enfocándome en los teléfonos con mejor relación calidad precio y te voy a hablar de este en particular que no muchos conocen, no muchos hablan de él porque no saben que existe en su versión normal solamente conocen la versión Pro. Te estoy hablando del Xiaomi 13T y es que este teléfono tiene una diagonal de pantalla de 6,67 pulgadas como todos los Xiaomi prácticamente que hemos visto es un panel AMOLED pero aquí encontramos resolución Quad HD y 144 Hz en tasa de actualización. La más elevada que hemos visto hasta el momento también cuenta con uno de los procesadores más potentes de todo el mundo, el de Mediatek Dimensity 8200 Ultra. Créeme que es súper potente así que cualquier videojuego o cualquier aplicación la va a correr sin ningún problema. Además viene equipado en su versión más básica con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento y su batería es de 5000 mAh con carga rápida de 67 watts. Así que en ningún momento te decepciona pero sobre todo si te vas a enfocar en la fotografía creo que no hay nada mejor que este teléfono. Checa, su cámara principal es un sensor de sonido de 50 megapíxeles pero además viene equipado con un teleobjetivo que también es un lente de sonido de 50 megapíxeles. Así que todo tipo de fotografías ya sea la normal, el modo retrato en general te va a dar muy muy buenos resultados. Creo que si buscas un Xiaomi con muy buena cámara por menos de 10 mil pesos, este es tu mejor elección porque lo puedes encontrar por alrededor de 8 mil 500 pesos mexicanos en Mercado Libre o en tiendas como Amazon también. Entonces como te digo, si te gusta la fotografía Xiaomi 13T, la versión normal es tu mejor elección sin duda alguna por parte de Xiaomi. Y claro que te lo recomiendo más que el Poco F5 Pro porque me parece que este tiene más enfoque en la cámara. Tiene prácticamente un procesador muy similar así que creo que es tu mejor elección sin duda alguna. Y vamos a hablar del último que es el Redmi Note 13 Pro Plus que también hace algunos días o semanas lo tuvimos aquí en el canal. Te dejo la tarjetita por acá arriba para que vayas a ver ese video y el análisis de ese teléfono más a detalle. Y es que checa sus características. Estamos ante un gama alta muy barato. Su pantalla ya sabes es de 6,67 pulgadas, es un panel AMOLED pero aquí encontramos ya resolución 1.5K y 120 Hz en tasa de actualización. Además su procesador es uno de Mediatek Dimensity 7200 Ultra que está abajito del Xiaomi 13T que recién acabamos de ver. Pero en este caso ya no viene con 8 GB de RAM, ya viene con 12 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento. En su versión más básica, aunque puedes encontrar algunas que son un poco más potentes, su batería es de 5100 mAh pero su carga rápida es de 120 watts. Una verdadera locura. Y tampoco se va a quedar atrás en la cámara. Y es que aquí tenemos un sensor principal de 200 megapíxeles que también te da muy buenas fotografías. Como te digo en el análisis completo ya revisamos las fotos que toma este teléfono. Y créeme que saca unas fotos muy muy buenas, incluso te diría de gama media alta o gama alta barato. Este teléfono lo puedes encontrar por alrededor de 9,400 pesos mexicanos en tiendas como Amazon o Mercado Libre. Y en tiendas oficiales llegó por arriba de los 10,000 pesos mexicanos. Pero chécate, en la tienda de Mifon lo puedes encontrar en su versión más básica por alrededor de 7,600 pesos mexicanos. Es de los mejores porque además también ya cuenta con resistencia al agua y al polvo IP68. Así que lo tienes todo prácticamente con este teléfono. Y también con el Xiaomi 13T es resistente al agua y al polvo con esa certificación IP68. Así que estos dos teléfonos son lo más top de Xiaomi por menos de 10,000 pesos mexicanos. Y créeme que no te va a faltar nada. Tienes buena pantalla, buena potencia, buenas cámaras y además resistencia al agua. Lo tienes prácticamente todo. Y pues vamos a terminar hasta aquí este top. Déjenme aquí abajo en los comentarios cuál se van a comprar ustedes, cuál tienen ustedes incluso o cuál faltó en esta lista. Y ya sabes si te gustó o te ayudó este video dale like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos. Bye bye. ¡Suscríbete!